Bona de Rosca Qué equivocado Qué equivocado Tú estás de la vida, mi amor Qué equivocado Qué equivocado Tú estás de la vida, mi amor Qué equivocado A medida que Amado ha mandado a los palos Que de buena coraza me ha armado No es sólo el secreto de darse completo Las manos del tiempo a la altura del bebo Están los canales abiertos pero mira atentos Se confundan los verbos certeros Los sueños invaden espacios que no lo sabemos No mientan, no mientan, me asustan los cuentos A veces olvidamos los buenos momentos Y dejamos colgados nuestros sentimientos Qué equivocado Qué equivocado Tú estás de la vida, mi amor Qué equivocado Aquí equivocado Tú estás de la vida, mi amor Qué equivocado Tan violento que tú te ponías, mi amor Qué acostumbrados No más cuentos No más mentiras Qué equivocado Qué equivocado Tú estás de la vida, mi amor Qué equivocado Qué equivocado Tú estás de la vida, mi amor, que equivocado Tú sabes Si quieres que lave, prefieres que esperes Que cocines, que fríes, que pasas son las mujeres Fui tu nena, rapera, tu azul, tu embeleso Y tú con tu socio maltratando el cuerpo Y tú con tu socio maltratando el cuerpo Y tú con tu socio gastando el dinero Que equivocado Que equivocado Tú estás de la vida, mi amor, que equivocado Que equivocado Tú estás de la vida, mi amor, que equivocado Que desesperado Que desespero traerás ¿Qué le habrá pasado? Si hay morado, si hay que no regresar Que desespero traerás Aquí se habrá enganchado Vendrá claro, juro, vendrá rebajo Que desespero Que equivocado Que equivocado Tú estás de la vida, mi amor, que equivocado Que equivocado Tú estás de la vida, mi amor, que equivocado Tanto tiempo detrás de la bebida, mi amor Ahora hay que mareado No más cuentos No más mentiras Juan Plina Que equivocado Que equivocado Que equivocado tú estás de la vida, mi amor, que equivocado Que equivocado De lado, de lado, de lado, a lado Te equivocas Mal acostumbrado Te equivocas Regguete mal acostumbrado Te equivocas Te equivocas Venga mirando a este ambulante Te equivocas A esta estrella que se te ha posado Te equivocas Recogí y vete a desgracia Te equivocas Hijo de Dios Te equivocas X 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 Y X